Oración a la sangre de Cristo para hacerla en la mañana y así todo nos salga bien. Padre Santo, quiero darte gracias en esta mañana porque tú me permites contemplar tu amor a través de la creación. Todo, absolutamente todo, Padre, es obra de tus manos y todo para que disfrutemos aquellas maravillas. Quiero unirme, Padre, a la alabanza que toda tu creación te rinde. Me uno al canto de los pájaros, al murmullo del agua, al movimiento de los árboles unidos al viento que sopla. Al colorido de las flores, los verdes prados. Todos, absolutamente todos, unidos a los ángeles y a las alabanzas de los hombres. Queremos reconocerte, oh Padre bendito, que tú eres grande, maravilloso, omnipotente. Tú mereces toda la honra, todo el honor. Oh sí, Padre, toda la alabanza para ti, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre Celestial, por permitirme tener, bendito Señor, este amanecer con vida. Señor, oh sí, Padre Santo, he amanecido con todas las facultades, la facultad de hablar, razonar, decidir, actuar. Todo esto, Señor, nos habilita para cambiar circunstancias, estados, situaciones. Solo tú sabes que en este día tengo muchas preocupaciones, pero sé, Padre Santo, que hoy todo va a cambiar a mi favor. Gracias, Padre, por tu amor. Señor, tú tienes un amor grande para cada uno de tus hijos. Mira, Señor, no sé cómo agradecerte por ese gran regalo de tu Hijo Jesús, para que Él, derramando tu sangre preciosa, nos liberara de toda atadura. Todo aquello que nos permite progresar, tanto espiritual como material, emocionalmente. Como dice tu palabra. Porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5.9 Dice tu palabra que ahora podemos entrar a las bendiciones sin temor, por medio de la sangre de Jesús, Hebreos 10.19 Bendito Jesús, tu sangre es poderosa, por eso en esta mañana no tengo preocupaciones alguna por todo lo que hoy voy a realizar. No, Señor, tu sangre sana, tu sangre libera, tu sangre limpia, transforma, renueva, tu sangre destruye todas las ataduras, todos los obstáculos que el enemigo nos quiera hacer daño en esta mañana o durante el día. Pido, bendito Jesús, que me bañes con tu sangre preciosa para iniciar este día libre de toda influencia negativa que pretenda debilitar todas las cosas que tengo que resolver durante este día. Me coloco dentro del círculo de tu sangre preciosa, oh sí, Jesús, también quiero colocar todas las personas que tenga hoy que relacionarme. Señor, aquí dentro del círculo de tu sangre, protégenos, únenos, ayúdenos, haz que cada uno podamos ver el rostro tuyo, en cada compañero, en cada persona que tengamos hoy que sonreír. Tratar, bendito Jesús, que mis palabras, oh Jesús, sean como un bálsamo para con todas las personas con quien tengo que dirigirme por cualquier circunstancia. Solo tú conoces, Señor, mi vida y todas las buenas intenciones, oh bendito Jesús, que tengo para iniciar este nuevo día, un nuevo día, pero contigo, Señor Jesús, porque contigo no hay pierde. Anulo con tu sangre preciosa toda palabra negativa que venga en contra mía, para que tú, Señor, no permitas que vaya a hacer daño alguno en mi corazón, en mi mente. Que tu bendita sangre, que tu bendita sangre, que tu bendita sangre me bañe por dentro y por fuera, y que al caer la noche tenga los mejores recuerdos de todos aquellos con quien compartiré hoy. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a sellar toda nuestra vida en las distintas áreas. Bendito sea, Señor. Yo, aquí vas a pronunciar tu nombre con apellidos en voz alta, ¿sí? Continuamos. Me sello con tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario. Yo, di tu nombre. Mi nombre, apellidos. Me sello con tu sangre preciosa para que tú me permitas escuchar con humildad a todos los que quieran hablarme con amor o con impaciencia. Pero que todos los que hoy me hablen, Señor, yo tenga los oídos dispuestos para comprender, entender y amarlos. Yo, di tu nombre y apellidos. Me sello con la sangre preciosa. Sello mis ojos para que todas las personas que se dirijan a mí durante el día solo vean ternura y compasión. Que no sea yo, sino que sea el rostro tuyo. Yo. Di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa mis manos. Sello con tu bendita sangre mi lengua. Para que brote de mí solo palabras de bendición. Yo, di tu nombre y apellidos. Sello con tu sangre preciosa mis manos. Para que todo lo que mis manos toquen, prospere. Hermano, hermana, extiende tus manos para que caiga sobre ellos. Un torrente de sangre, aquella bendita sangre que fue derramada en el Calvario cuando aquellos clavos atravesaron la mano derecha, la mano izquierda. Siente esa sangre que está fluyendo, que está llenando la mano derecha y la mano izquierda para ser liberado. Y así, todo lo que toque de ahora en adelante, sea bendición. Que estas manos que trabajan, den mucho fruto, Jesús, para así poder llevar la provisión a mis seres queridos. Yo. Di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa mis sentimientos. Para que no entre ningún espíritu de rencor. Tristeza, soledad, amargura. Si alguien pretende hacerme mal, Jesús amado, que mi corazón no se afecte para que no quede en ninguna herida emocional. Sí, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás limpiando mi corazón con esa sangre que derramaste en el Calvario. Yo. Yo. Di tu nombre y apellido completo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Señor Jesús, en esta mañana quiero que me bañe con tu sangre preciosa mi mente. Para que allí no entre en ningún pensamiento que me haga daño. Que solamente entre en pensamientos de fe, de ánimo. Que piense en todo lo que es bueno y agradable. Para ser una persona optimista, emprendedora, Señor. Señor. Ayúdame, Señor. Señor. Di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa mi economía para que el devorador no robe las bendiciones. No, Señor. Señor. Todas aquellas bendiciones que me pertenecen, las reclamo. Que el enemigo no tenga ninguna autoridad sobre mis finanzas. Que tu sangre preciosa paralice todo plan que venga en contra mía. Por lo contrario, Jesús. Que cada día aumenten mis bienes, tanto espirituales como materiales. Yo. Di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa todas mis pertenencias. Hermano, hermana, enumera en este momento detalladamente tus bienes. Casa, carro, apartamento. Lo que tú tienes para que queden protegidos con la sangre de Cristo. Señor Jesús, curo con tu sangre preciosa y lo sello a cada uno de mis hijos. Diga los nombres de ellos. Señor. Señor. Aquí estoy. Para que tú me selles. Ahora di tu nombre. Yo. Sello con tu sangre preciosa mis pies. Para que. Dios. Esa sangre bendita. Esa sangre bendita. Que brotó. Allí en el Calvario. Cuando clavaron. Tus pies. Sea. Sellando también los míos. Para que así pueda recorrer. Y aplastar. A Satanás. Como dice. Ahí en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz. Aplastará a Satanás. Bajo. Tus pies. Te vas a imaginar. Como. El enemigo queda derrotado. Cada pisada que dé. De ahora en adelante. Va. A aplastar. Toda fuerza maligna. Que esté. Robando las bendiciones. Que te pertenecen. Sigamos. Alabando y glorificando al Señor. Porque estamos. Sellando. Este día. Este día. En esta mañana. Para que todo nos salga bien. Bendito Jesús. Que hoy se me abran caminos. Grandes de bendiciones. Sé que hoy es el día. De las mejores oportunidades. Sello con tu sangre preciosa. Mi temperamento. Para que pueda ser. Hoy. Una persona paciente. Que tenga dominio propio. Y así evitar. Afectar a los demás. Con mis actitudes Señor. Te pido Jesús amado. Que tu sangre bendita. Que tu sangre bendita. Bañe mis sentimientos. Para que busque comprender. Y no ser comprendido. Que pueda amar incondicionalmente. Con tu amor. Que yo sea. Esa persona agradable. Que pueda terminar este día. Todo. Lo que tengo pendiente. Por hacer. Y que al anochecer. Tenga satisfacciones grandes. Porque todas las metas. Propuestas. Se han cumplido. Señor. Permíteme. Que hoy. Quiero sellar también el tiempo. Para que se multiplique. Y que no quede nada pendiente. Para el día de mañana. Y así. Pueda acostarme sin preocupaciones. Gracias Jesús. Por todo. Lo que. Vas a hacer en mí. Durante este día. Hoy es el día. De la victoria. Hoy es el día de mi bendición. Hoy es el día. Donde todo. Me va a salir bien. Porque tú. Estás conmigo. Gracias. Voy a iniciar este día. Con ese ánimo. Con ese entusiasmo. De que todo. Va. A ser. exitoso. Porque tú estás. A mi lado. Momento a momento. Y contigo. No hay pierde. Todo. Es. Victoria. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oración. En la mañana con la sangre de Cristo. Segunda parte. Te pido Padre bendito. Que. nos llenes. De tu amor. También quiero darte gracias. En esta mañana. Por enviarnos a tu hijo Jesús. Que. Al derramar esa sangre bendita. En la cruz. nosotros podamos ser liberados, protegidos limpiados de esa sangre sanadora y liberadora te pido Jesús amado que curas con tu preciosa sangre a mi familia Señor Jesús que en esta mañana tú coloques un cerco de tu sangre alrededor de mi hogar con la poderosa sangre que tú derramaste hoy te pido bendito Jesús que ordene a Satanás a quitar las manos sobre mis pertenencias sobre mis bienes y de todos mis seres queridos nombra a tus seres queridos cubre con tu sangre preciosa bendito Jesús todas mis ilusiones mis planes mis afectos Jesús amado en esta mañana aplico tu sangre esa sangre que derramaste en el calvario sobre la entrada que la entrada de mi casa diga la dirección para que el devorador pase de largo ante el poder de tu sangre bendita que mi casa esté protegida con esa sangre que fue derramada en la cruz y me liberes de todo mal peligro de toda influencia donde el enemigo quiera hacerme daño y que nunca más tenga autoridad sobre las personas y sobre mis bienes bendito Jesús hoy te pido que tu sangre del pacto me haga invisible a cualquier mirada plan deseo o intenciones y maquinaciones del demonio que el sello de tu bendita sangre bendito Jesús quede perpetuado en todas mis generaciones para que siempre me mantenga en paz amor y felicidad que tu sangre del pacto me cura de todo de todo aquello que venga en contra mía en este día y que por los distintos lugares Jesús amado por donde tengo que recorrer esté protegido con esa sangre sanadora y liberadora de todas las insidias del maligno sé que tu sangre bendita derriba todo aquellas cosas toda barrera que impide que se me cumplan todos mis anhelos hoy es el día de mis bendiciones hoy me van a dar las mejores noticias bendito sea Señor alabado sea tu santo nombre hoy espero cosas grandes Señor mis sueños se cumplirán porque es el día de mi bendición hoy se abrirán caminos grandes como dice la palabra en Ezequiel 34 26 los bendeciré enviaré lluvia bendiciones en el tiempo oportuno Señor hoy es el tiempo para mí es el tiempo oportuno esa promesa es para mí la recibo por eso querido Jesús hoy te pido que me cubras de toda acechanza del maligno para que mis sueños anhelos los pueda disfrutar levanto mis manos hacia ti Señor para recibir las respuestas que estaba anhelando porque hoy se me abren caminos grandes de bendición para mí y para mi familia hoy Señor puedo decir que todo está a mi favor gracias gracias Señor porque aquella llamada que estaba esperando se realizará todos mis anhelos se cumplirán bendito eres Señor gracias Señor espero en ti confío en ti y sé que son cosas grandes que vienen para mí Señor Señor Jesús te contemplo en la cruz derramando tu sangre en esta mañana te pido Jesús que esa bendita sangre destruya toda cadena para que se desate sobre mí todas las bendiciones sé que de ahora en adelante siempre me irán a ofrecer los mejores puestos me van a ascender en el trabajo declaro bendito Señor que voy a tener aumento de salario gracias Jesús porque contigo voy a saber que me tienen en cuenta para estimular mi trabajo este trabajo tan arduo este trabajo que realizo hoy es el mejor día porque todos los obstáculos que impiden cumplir mis sueños y mis emprendimientos mi negocio hoy bendito Señor sé que todo va a salir a mi favor hoy se cambia la tristeza en alegría declaro que la escasez va a ser transformada por una vida abundante abundancia de bienes espirituales y materiales ya ya es el tiempo de mis oportunidades sé que voy a pagar todas las deudas porque tú Señor las tomas Jesús amado también declaro que las personas que me están debiendo me van a buscar para pagarme gracias Jesús sé que recibiré hoy la llamada que estaba esperando porque sé que las mejores oportunidades de ahora en adelante vienen sobre mí sobre mi vida para progresar en todo hay cielos abiertos toda clase de bendiciones caen sobre mi vida Señor te entrego todo mi futuro porque sé que a partir de hoy caminos grandes de bendiciones vienen sobre mí me alcanzarán toda clase de bendiciones gracias Señor tomados todos de las manos ahí pidiendo esa sangre y esa protección para tus hijos y digamos sello con tu sangre preciosa el subconsciente consciente inconsciente su corazón ahí pensemos cómo el Señor Jesús nos está protegiendo con esa sangre su vida ser físico biológico material y espiritual Señor Jesús que queden también sellados sus planes sus ilusiones viajes sus familias posesiones su árbol genealógico bendito Jesús quiero consagrarlos a tu preciosa sangre para que por el lugar donde cada uno de mis hijos recorra y toda fuente de trabajo y amigos en el nombre de Jesús y por su preciosa sangre quiero que estén protegidos bendito Señor que dentro del círculo de tu sangre nada ni nadie pueda acercárseles a hacer daño porque están consagrados a tu bendita sangre que solo se acerquen a ellos tu bendición para que todo enemigo que pueda tener puedan tener cada uno de ellos se alejen y que todo espíritu que quiera hacerles daño con traiciones rechazos violencia tengan ese círculo protector de tu preciosa sangre para que se rompa toda interferencia y acción del maligno suelta bendito Señor de ellos toda tensión inúndalos de serenidad hoy los deposito en sus manos para que toda fatiga luchas y alegrías sean convertidas en paz en gozo serenidad Señor quiero sellar también todas las amistades posesiones relaciones afectivas interpersonales sus bienes todo lo que poseen que sean personas gozosas trabajadoras contentas oh si mi Señor sello las calles donde tienen que transitar los lugares las actividades que tienen que realizar bañalos en bendiciones y protecciones que sus casas donde se realicen con su familia o si están viviendo con ustedes queden sellados las puertas principales todas las esquinas dos puntos cardenales suelo subsuelo cimientos agua luz pintura cuartos ventanas baños objetos muebles todo absolutamente todo queda depositado mis hijos en este momento en tus manos divinas porque sé que van a cambiar su vida para caminar siempre bajo tu bendición y jamás se irán a alejar de ti gracias Señor querido hermano hermana que está haciendo esta oración por los 40 días ojalá hicieran esta oración todos los días yo quiero recomendarles que nos estimulen colocando ahí en el en los comentarios una frasecita que recomiendo la de hoy es importantísima escribirla porque cuando la escribimos estamos proclamando que la sangre de Cristo tiene poder para sanar liberar transformar renovar la sangre de Cristo vence todos los obstáculos por eso ahí en el comentario pueden colocar hoy esta frase la sangre de Cristo tiene poder y ojalá la repitan las veces que sean necesarias en su casa mañana tarde noche ante cualquier dificultad porque la verdad la sangre de Cristo tiene poder compartan esta oración con muchos familiares y amigos para que ellos también reciban durante el día la protección la liberación y además todo les salga bien en sus emprendimientos si quieren enviarnos la las peticiones para que el ministerio de intercesión esté orando pueden hacerla a este whatsapp a este número 30420 5674 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com hermanos les hablo Consuelo Cuesta de Bogotá Colombia aquí en el canal de youtube fundación casa oración de marimaculada encuentran muchos videos más de sanación de liberación audiolibros música que les ayudará a su crecimiento espiritual dios te bendiga de borrón la que les ayudará a su crecimiento a su crecimiento a su crecimiento a su crecimiento cruz Gracias por ver el video